y aquí ya hay como dos diámosos acá y aquí ya hablamos de que por qué era importante descornar y que yo creo que siempre digo lo mismo, voy a repetir un poco para hacer esto, nosotros descornamos 100% de lecherías porque normalmente las lecherías aunque sea lechería en la parte del sur tienen lineales cuando salen de la lechería ya morar de eso las instalaciones la ordeña evitamos que ya tengan pelea pero quiero decir que también queremos vacas como cállas cuando queremos si queríamos vacas compactas no iban a dar cuando están sueltan los cerros los cerros los cerros que están ahí porque cuida la gría si no aquí sea óptimo porque quiero que el concepto que es claro que no se les fuerza al 100% la vaca y tampoco es bueno destornar al 100% la vaca hay que decir que hay una parte de la producción chilena vacas se siente que se mandan a la cordillera la peranada cosas así entonces ahí yo necesito vacas con cállas o idealmente con cállas eso es lo que quiero que quede que quede claro en este sentido como idealmente se descorta al mes hablando ideal y después cada vez hay lo ideal al mes 30 días hay una ciencia empieza a formar el botón con nubal con nubal yo digo botón nubal necesito con nubal que usted hace cariño el ternero acá van a sentir que los pelos empiezan a cambiar y se empieza a formar el hueso pero esto no está fijo uno mueve la piel como a los 2-3 meses los 3 meses ahí la ciencia se fija al al el hueso del planeta y de ahí se empieza a formar el cacho como tal que ha comunicado con se forma la fosa que ha comunicado con el destino puntual entonces con eso uno sabe que al mes es lo más fácil es más fácil para el ternero es más fácil para el ternero porque está solamente en piel y cuando uno lo hace ahí no se demora nada ya este es el descordenador que a mí más me gusta no siempre que va a ser a entonces el ternero se pone por detrás del ternero o alguien se lo afirma y lo coloca ahí y aquí al medio lo más parecido que uno se guarde el encendedor del auto que tiene más filo entonces se saca y cauteriza y eso te asegura que no crezca el cacho la otra forma es con un lápiz un lápiz caótico este no es como tal pero es la foto que tengo el lápiz caótico es como parecido a la mantequilla que acabo estamos haciendo la mantequilla que acabo un labial pero no es como el ruch que se saca sino que esté así es como una resa de la caótica es un don la caótica que quema para estar al pago en el piscillo dentro uno va y se lo siento o sea viste la zona la moja y ahí se quema con eso el cacho se quema la piel y no crece el cacho y eso es lo típico que se queda mal cuando se hace mal en la típica la que uno va en el campo se amanece una con un cacho y la otra sin cacho después lo hicieron bien a un lado más al otro la primera forma la escuernadora es más fácil lo que yo casi y después la otra forma cuando ya crece el cacho la otra descuernadora es una tijera una tijera grande y eso es mucho más llamémoslo así un vainador a hombre es más brusco más brusco para el animal que en el fondo es no tiene que botar al terreno dejar la tijera entera yo con este descuernador entonces uno tiene que pisar la cara para que no se muera y dice corto y saca y pasa y saca y entonces ahí después porque no crezca y todo tiene sentido me gusta como un cierre está bien ahí y va y lo utiliza después tiene que dar al terreno y hacer lo mismo si se fijan ya está el hora hombre ya está el recurso hora hombre con el tipo de recursos de la de sería que está informando gente que podría estar haciendo otra pega y hacer esto entonces si es que uno no organiza bien es cuando lo ideal que se tiene que hacer hay solo un tenderero y entonces si uno administra un campo administra la lechería esto es lo más eficiente en términos de recursos y también pensando en el animal y pensando en la persona ¿ya? ya junto con eso tenemos que generar los que son el supernumerario los que son el supernumerario que dan un consultaje minúsculo pero siempre aparecen los que hacían que dan dos tres de ternera y uno va haciendo la ternera como se hace haciendo la ternera y uno cuenta los pesones son los cuatro principales que a veces aparecen aquí se los cuento para que ustedes me entiendan de por qué se cortan aparecen aquí los pesones supernumerarios pero tú no se cortan ¿ya? y ¿esto por qué se tiene que cortar? porque entra en este cuarto cuando genera leche sordeña se le son obviamente no sordeña pero cuando sale leche por acá se te botea más probable que después cuando hagan el dipping cuando hagan el desinfectante y todo que te quedan no sin desinfectar pues se viene la mosca se para aquí y genera leche la probabilidad de leche es mucho mayor para este cuarto con culpa de los pesones supernumerarios esa es la razón de ustedes que tienen que cortar es como de venir más de los uno la sienta se pinza se pinza se pinza y se corta con ¿se puede poner videocaína? sí yo lo coloco pero se puede ahora ¿por qué lo coloco yo? no es que sea malo que a punto sufrir sino tampoco es para ahorrar recursos o una lechería porque un plástico de videocaína vale como dos lucas así que no es que uno vaya a ser quebrado la lechería por comprar dos lucas para tres guerreros sino que por ese motivo ¿le han puesto que hay para hacer un procedimiento? por eso uno cree ahí tendí toda la vaca yo me pusieron una vez y me envidia a la vaca cuando quiere batear tendí todo ya sentí algunos yo respiré en pie en el debo en pie y la pasa en el caso y se cayó una vaca y se cayó así la punta y la otra no es seguridad sino otra de una y se en medio y se reto y ahí cuando se cae de la una y si se pusieron la caída y la caída tiene un dolor muy grande una y después desaparece todo el todo entonces yo en mi cultura cuando yo estaba haciendo la cesárea y todo ahí cuando uno pensaba que la vaca fría con el punchazo uno va a colocar la inocaina y va colocando el tiro en la inocaina y ahí viene la vaca que está la defender y qué sé yo y después estaba el dolor y le echaba el punchazo y no el punchazo eso no duele tanto eso no duele el líquido en un momento dado y con el dolor y con el pan ya junto con eso ya con mi experiencia personal todos nos hemos cortado con un cuchillo sin luz ¿no es cierto? alguna vez echando una tequila un cuchillo un pan se nos pasa nos distraemos nos abran y unos semillas le vamos pensando que se cortó unos segundos y después duraba la sangre ¿estamos de acuerdo? ¿está pasado? se fue cuando lo cae el agua en el centro se tomó en el quesito es lo mismo acá le digo que no duela y piensa rápido porque rápido lo distribuí la tendrán le va a doler un poco cuando le está preparado qué sé yo y cuando y ojo una cosa que se les tiene que quedar claro las vacas cuando desarrollan nubes no siempre las vacas que no paren las vacas pueden tener ocho años y no y no ha parido tienen dos personas igual que las maquillas las vacas desarrollan nubes al par entonces uno la corta cuando es solo piel está desarrollada la uve entonces corta y después cicatriza como piel y y se acaba ya cuando uno viene a destetar cuando salía de la cuna eso más o menos dos meses le dijimos ochenta kilos lo mínimo es con sesenta y cinco setenta y cinco ochenta kilos el día pero para lograr esto uno que tiene que estar seguro y ya esté comiendo suficiente concentrado entonces el trabajo que debe estar comiendo al menos son setecientos gramos a un kilo al día para poder pasarlo de una a un kilo eso lo mismo se va a pasar como no todos tienen pesa yo le digo romana la pesa no todos tienen romana no si no tiene romana se mide el perímetro toráxico detrás del codo si si detrás del codo aquí aquí yo pongo una huenca y hay huencas que están hechas para el peso cuando pones la huenca te mide por un lado un centímetro te da una huenca y te calcula más o menos el peso que tiene o incluso un adulto está hecha más para carne que para leche entonces menos tiene menos menos porcentaje de oro entonces más o menos te debería estar uno no tiene pesa uno puede medir detrás del codo todo el perímetro toráxico está en la huenca uno puede detectar en 60 centímetros para que eso equivale a él el colectivo ya debería estar comiendo entre un kilo y medio hasta un kilo y medio concentrado acuérdense que concentrado yo les dije ¿qué pasa? que concentrado de inicio de enero uno después viene de enero dos y después viene de enero tres uno puede comprar comercial como estoy diciendo yo o bien mandarlo a hacer si son que se sienten preparados para mandarlo a hacer como tal el crecimiento mínimo 16 agua la guillera y si uno tiene estar en el sur y hace más bien pastoreo acá en la zona central hay algunos que te llevan un poco de pastoreo ya a partir de los tres meses se puede no es cierto soltar al ternero para que vaya parte de su alimentación y dieta sea pastoreo ahora cuando uno se preocupa del más pastoreo se tiene que preocupar en el tiro de la desparacitación hay venterías que son intensivas que no desparacitan nunca y también que no desparacitan nunca porque ¿dónde se contagia el ternero de paracitosis? es la tradera una vaca no va a tradera un ternero no va a tradera solo come heno el pasto no tiene la donde para que el paracito para conseguir una vaca va a tradera sea donde sea la compañía el ternero ya no tienes que ocupar el el pan pero el todo el poder es que ahí vamos a ver un pedazo de eso cuando veamos parte de la clase y yo hablo como del sur para que no si se va en el sur en el fondo lo que haces son las rotaciones lo que hace es que tú vas a recuperar esa carrera y no sobreutilizarla para que te quede muy corta y se muere mucho entonces tú más o menos vas manejando el recibo con lo ideal hay una regla fácil, tampoco alguna que hace alimentación en el padre sino les doy como tips conceptos generales y algunos consejos para que no se hacen rotación por qué se hace y cómo ustedes calculan cuándo tiene que entrar y salir un animal pero solo lo básico no paso con fórmula a veces lo pueden pasar con fórmula no sé si lo pasan aquí con fórmula pero hay una pila de cosas que uno puede hacer pero yo hago lo básico y con casi palito lleguen, no es cierto y no hagan el loco si te pones el de te preguntan y saber qué reposar yo por ejemplo quiero un comentario a un comentario a un comentario en los tres meses yo tengo que ir para el tratamiento a los tres meses ya partamos ya te voy a responder a los tres meses recién puede entrar a proteína porque ahí estamos hablando de lechería cuando son más chicos entran con la mamá pero ahí toman más leche y comen menos pasto no están por si acaso no están 100% rumiantes están formando a los seis meses ya son rumiantes completos cuando están con la mamá ¿estamos claros? aquí yo hice todo un manejo desde el principio hasta el mes en los tres meses para que acelerar este proceso en menos tiempo entonces ya a los tres meses de aquí equivaldría a los seis meses de estar con la mamá ya entra se parasita porque lo más probable es que se parasite y tú ya al otro mes deberías desparasitarlo ya empezar a desparasitarlo no justo cuando entra sino al otro mes ya deberías empezar a desparasitarlo tienes que darle como veintiocho días voy a ver si se come acuérdate que están las larvas en los pastos ahí está ¿se acuerdan? larva uno larva dos larva tres estoy haciendo una vez corta y la larva tres es la infectante entonces va a depender de cuánta larva tres es la cantidad de parásitos que va a tener en el intestino o rumen o agomaso y ahí por eso como al mes veintiocho días cuatro semanas después que entran viene la primera desparasitación o sea los cuatro meses de ahí poner la primera desparasitación ¿te respondí? ya el silo ¿cuándo le vamos a meter silo a la misma? el silo también se puede partir ya el silo tenemos que darle bien silo solo para que me recuerdo agarramos maíz lo cortamos lo tapamos y hacemos una ¿no es cierto? fermentación anaeróbica pasa de ser ¿no es cierto? pasa a ser un alimento conservado como en vinagre el ácido láctico el ácido principalmente ácido láctico y ácido acético lo mismo que cuando uno conserva las cosas como cebolla en el cabeche los pepinillos que todavía quedan en eso es como lo mismo pero con maíz ¿estamos de acuerdo? entonces ácido por lo tanto no le damos al kilo cuando son chiquititos sino cuando ya volvimos a partir del tres o cuarto mes empezamos de menos a más porque tiene que acostumbrar el rumbo a esa acidez entonces le damos de pequeñas cantidades hasta que pueda comer sin resfixar lo que él quiera ya pero a partir ya del tercer o cuarto mes no se parte antes por la acidez que tiene el alimento ¿estamos claros? ya ya los seis meses que era cuando ya se iban lejos de la porque los seis meses más o menos se quedan con el ternero a partir de los seis meses ya se van más lejos están dando un boquero y están realmente en un un atendero grande y después pasan a ser paquillas 6 y 10 meses pesando 180 kilos tenemos 150 pero la idea que ven como 180 kilos de todos estos kilos que les estoy dando solo yo creo que se los dedican a ser raza solo para que cuelta de hacerlo para que entiendan que es la raza que estamos usando la raza tipo que es la holster que es la mayoría de las lecherías el 90% de la lechería es holster hay una y otra que me cambian los kilos por si acaso pero aquí estoy usando como una base que es la mayoría que se usa que es la holster que es la raza más grande de Chile y la que más usada en el mundo y en Chile también es la más usada ya por si acaso los pesos que doy son de raza holster después en la próxima presentación le pongo ahí como un dato todos los pesos al que es los mismos meses porque es la segunda raza y ahí tenemos como el 96% de la lechería con esas dos razas quedan unas mezclas que usan las razas y vamos a ver con razas que son las ya ya entonces ahí si está la pladera solamente la pladera y si bajan de peso entonces tendramos concentrado y una lechería ultra industrializada como la que le digo yo o la que es más grande entonces se da heno y concentrado y si pero eso es y como toda pega como todo trabajo todo trabajo todo trabajo tiene ese se evalúa todo trabajo el mío me evalúan ustedes me evalúan me evalúan los resultados me evalúan sus notas todo todo el tiempo uno hace clase también en las clínicas también se evalúan a los médicos los médicos bueno más todavía porque ya tienen estadísticas completas cuáles mortalidad tiene todas las cosas que tienen tanto consiste evaluar siempre tanto el cliente todo esto es una forma de evaluar a un tenero cuando cuando tú te bajas el centro del año ¿cuántos se te murieron? ¿de qué etapa? ¿no es cierto? mortalidad periparto que son las 24 horas de respiración tan mero tiene que ser menos al 3% si es menos al 3% esta es la causa más normal entonces ya ha sido así significa que como se están atendiendo mal los partos llega mal al parto el pulso también puede ser culpa mía porque estoy diciendo que tengo muchas distocias por tamaño que viene siendo dolor muy grande entonces todo eso se evalúa acá porque mortalidad neonatal hasta el mes de los 4 días o sea de las 24 horas hasta el mes ahí está llorando solo hasta el enero ¿por qué? porque la mortalidad es principalmente sin diarrea y neumónica la diarrea la principal causa no se lave bien las cosas la agua no sea potable que no se limpie bien las cumbres neumónica que no se abrigue en el frío tapar cuando haya una buena ventilación cuando destapar ¿y cómo ya hablamos en el principio? ¿se explica? entonces ahí ustedes están evaluando otra parte importante de la lechería de la lechería ya lo debía ser al 5% de la lechería y neumónica que son las principales causas de muerte en los terneros de esta fase de la lechería entonces ahí recién no sé aquí están evaluando la pena del ternero por eso uno habla cuando uno habla de los esquíos de manejo eso es lo que me queda de esta presentación ¿estamos? 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 dejamos los textos vamos a seguir envejeciendo a la ternera la dejamos más o menos como en 13 meses después 13, 14 meses ahí hasta ahí se va a quedar como se acuerda como ternera 13 después pasa a hacer maquilla y luego después entonces vamos a ver la otra parte del vamos a seguir con esto ya son las vaquillas ya vamos a hablar las vaquillas uno de los costos más importantes de la lechería ¿por qué? ¿qué sentido costo? porque hasta ahora hasta ahora la lechería solo ha invertido en esa vaca no ha sacado ninguna producción ha sido solo gasto para el dueño ¿me sigue? por eso cuando se muere una vaquilla se muere mucha plata termino si uno lo ve como costo porque se muere mucha plata porque hasta ahora han comprado el semen parió la alimentaron la alimentaron 13 meses pero no ha vuelto nada se muere una son 13 meses para una lechería número es pérdida ¿se siguen? entonces depende del tamaño de la lechería si es muy grande pues chica varía porque si es chica sería el tercero el segundo para una lechería chica el personal después viene la vaquilla si es muy grande el personal pasa del tercer lugar y la vaquilla el segundo por eso dependiendo de la lechería va a variar el lugar donde esté pero un costo importante después la alimentación ¿no es cierto? y la mano de obra entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cuál es? lo hemos lo hemos lo hemos hecho desde que nació en en lograr los plazos ¿de acuerdo? a los dos meses están cosas a los dos meses están otras entonces aquí tenemos que ir a sumar lo peso técnica renautiva lo más temprano posible en las dos variables maureza renautiva ¿no es cierto? y tamaño adecuado para soportar el pan tamaño y maureza renautiva entonces tenemos que llegar ¿para qué? ¿para qué? esa vaquilla empiece a producir leche en la buena forma lo antes posible entonces la edad del parto es fundamental y además que tenemos que vamos a tener que tener vaquillas siempre para la tasa de rotación las vacas que salen de la lechería que no quedan preñadas porque está dando poca leche necesitamos reemplazarla con las nuevas vaquillas entonces va a depender vamos a elegir si estamos en la lechería ideal que nunca estamos es la tasa de rotación debida ser igual a la tasa de salida con la tasa de entrada es decir salen 10 y tienes 10 al tiro a veces salen 10 y tienes 15 si están en una lechería en expansión se quedan con las 15 si están en una lechería al máximo es decir ya no hay más espacio para vacas de las 15 te quedas con 10 y vendes 5 a otras lecherías entonces ahí viene después al final elegir con cuáles te quedas vamos a ver cuáles son los criterios para elegir con cuáles te quedas lo siento las 10 mejores genéticamente y venden las otras 5 ¿ya? entonces yo mientras más me atrase en llegar a la edad del parto la lechería más plata va a invertir en esa vaquilla tenemos claro ¿no es cierto? morando la edad del parto es fundamental aquí vamos a hablar cuando se le viene a parir se viene a parir a los 2 años 24 meses esa es la norma general y acá está esto es sacado un libro en inglés ¿no es cierto? pero es del gringo está en español pero es gringo ¿no es cierto? deja aquí el parto 24 o 25 meses si tú lo apuras esto es lo que te ahorras ahora no puede ya ser los 20 meses porque ya está muy chica reproductivamente independiente del tamaño lo más temprano es 21 meses ya para que me siga si son a los 24 meses mi padre 9 9 meses dependiendo de meses no de día ahora para que sea más fácil de sacarla por lo tanto tengo que inseminarla a los 15 meses entonces usted a los 15 meses tiene que llegar reproductivamente para la primera inseminación 14 13 meses mínimo pero si hablamos de cifras ideales a los 15 meses la primera inseminación ¿para qué? para que a los 24 meses tenga su primer parto ¿estamos? estamos quedando bien con él ¿estamos? pero en términos genéticos las maquillas siempre tienen una lechería normal a muy buena los toros los va diciendo uno junto con el propietario nunca y nunca se queden ustedes sobre la responsabilidad porque si no hacen participar al propietario después la culpa va a hacer solamente lo que es como siempre proponen comprar estos toros y se los mandan porque el que paga es el propietario ¿no? ¿no es cierto? entonces el problema no es siempre que estos son los toros que te gustaría comprar y que él tiene que está bueno que se yo le expliqué por qué y que se yo todo lo que pero es una responsabilidad medianamente compartida aunque uno influye mucho pero no la tomo 100% yo por lo mismo entonces cada generación ¿no es cierto? la faca va a ser superior a la que estaba porque siempre vamos en una curva ascendente en el manejo genético ¿ya? entonces siempre la vaquilla tiene mayor potencial del plantel en comparación a la vaca que estaba ya son hijas de esas vacas esas vacas ya tuvieron manejo genético superior y cada generación hace manejo genético superior entonces tenemos que lograr el peso óptimo como les dije para encastar encastar se le dice para poner toro o inciminación se dice encastar cuando uno encasta general antes era solo monte natural se quedó esa es la palabra como clásica de encastar con el monte toro pero también se usa desde que ya es masiva de inciminación artificial se usa para las dos excepciones tanto con el toro como diseminación artificial entonces para encastar tenemos que llegar los 14 15 meses con su entonces más o menos si bien antes que usted lo pesa a cierto tiempo a la a la a la vaca las vaquillas promedio que viene a estar entre 20 a 25 kilos eh mensual engordando promedio desde que nace va a variar esa etapa pero no más o menos está lo dije por meses eso es lo que debería estar recordando más de 25 no conviene porque significa que ese peso no hay músculo ni nada sino que que quiera hacer ¿se fijan? ya entre macho y hembra varía ¿no es cierto? menor de un medio como se lo digo va variando ¿no es cierto? los gramos día de 400 entre 500 200 veces un poco más sobre 3 meses un poquito más aquí tengo jersey ¿se fijan? ya a los 6 veces tenía hasta entre 150 y 180 ¿se acuerdan cuando dijimos 6 meses? ¿a los 6 veces? en el jersey son 50 kilómetros por eso le digo que uno va los precios los pesos que yo hablo es de la de Holstead la jersey es un poco más más chiquitita entonces cuando a los 14 meses yo la quisiera empezarte ya está entre 350 y 380 ¿ya? en cambio la jersey es 100 kilómetros una raza más chica ¿qué leche sería? usan jersey pues la principal característica de jersey es la grasa de la leche estas son razas para la quesería para la mantequilla para las cremas entonces la jersey es buena es más es que su vida como presentamos nosotros eso hay lechería hay lechería jersey si hay lechería jersey no solamente y aquí tenemos que ver si la ganancia de peso es igual o inferior a 650 gramos promedio entonces tenemos que suplementar estamos atrasados para llegar a nuestra meta yo he suplementado principalmente silo que es maíz por lo tanto es carbohidrato sube rápidamente de peso o bien y o concentrado bloques de sales minerales que se compran ahora hay bloques y si tienen carro mezclador también hay en polvo esos sales minerales si le preguntan cuál es la mejor forma a mí sales minerales obliga a todos a comer sales minerales sino también venden unos bloques como sal grande que tienen más que sal se colocan en parte y las vacas van y los huelean esos son los bloques minerales ¿no es cierto? y hay que si están bajando de peso ahí tenéis que revisar la dieta y en la era ver la proteína y la fibra y eso se lo debe ver si estamos en este promedio estamos bien estamos sobre el promedio es que tenemos que quitarle cosas y eso se lo sacamos por vida una cosa baja la perfilidad si se engrasa mucho te bajan las perfilidad y es una forma de reproductiva es la respuesta es la reproductiva y ahora la respuesta productiva está encontrando más de la contra de la vaca se está gastando más de lo necesario de la vaca una vaca que hubiera gastar la dieta de 1.600 por ejemplo está engordando mucho eso significa que esa dieta la voy a bajar hasta 1.400 está comiendo más de lo que debe tiene esas dos dos respuestas para el mismo producto ¿usted se va a bajar un buen día y no ves a experimentar esto sí ya sacica el canal de paz con la grasa no solo eso tiene más probabilidades de metabólicas ¿se acuerda cuál? ¿hicieron medicina? ¿cuál? cetosis la más grave era cetosis síndrome la vaca está bien pero está cambiando síndrome de la vaca que hay el vaca que en el fondo la cetosis lleva al máximo y esa tiene 100% mortalidad por eso tenemos que cuidar los pesos y esa parte es lo que está haciendo bien no estoy controlado porque está haciendo el mismo que está introducido junto con el peso me interesa la condición corporal con lo mismo que estamos hablando no miren todo eso solo piensen alguien les pregunta ¿cuál es la condición corporal ideal de una vaca? ¿qué número responde? rápido y está bien ese es el promedio general la respuesta más correcta sería una contra respuesta que sería inquieta una vaca no sería solo en tres una vaca debía estar entre dos cinco y tres cinco dos cinco al encastre tres cinco al paro ¿me sigue? una vaca no es que se mantenga una condición corporal la reserva grasa que tiene no es pareja siempre hay momentos que tiene que bajar de peso en términos de grasa en el momento que tiene que subir la grasa al parto cuando más requerimientos tiene baja esa grasa la ocupa para producir leche y todo y baja a dos cinco ¿cierto? después del parto entonces el encastre para un encastre es dos cinco minutos y al parto es tres cinco o sea esa es la condición de ese uno es donde viene a moverse la vaca ahora donde más tiempo pasa es el tres por eso decimos o le enseñan en un principio que la condición ideal de la vaca es tres pero si nos ponemos a mirar fino es entre dos cinco y tres cinco ¿ya? y ahí está por lo cierto lo que yo les decía por 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 raza ¿no es cierto? entonces van estas dos cosas juntas raza zapeso perdón y condición corporal una vaca muy grande muy grande pero está muy flaca tú dices nos va a hacer por cierto a lo mejor el tres tres sesenta muy grande pero si es muy grande y está menos de dos coma cinco tampoco es encastre para las dos cosas ya reproducción aquí todos tenemos claro que la mayoría el noventa por ciento o más de la lechería en Chile usa disimilación artificial hay algunas que tienen toro todavía hay que haber algunas que tienen toro pero generalmente y deben quedar que usan solo toro también deben quedar pero son las y con todas las cochas que tienen toro es que le dan dos veces oportunidad al disimilador y si repiten luego usan toros son toros como se llaman toros repetidores en el fondo que repiten la tercera o cuarta oportunidad que usan la naturaleza pero son también muy pocos la mayoría usa disimilación artificial siempre la pregunta si me preguntan obviamente y le pregunto a ustedes cuál es lo ideal es disimilación artificial por el manejo genético cuando ustedes tengan claro si en alguna parte usan monta natural o la lechería están echando para atrás toda la genética para ahorrarse eso están para atrás todas sus genéticas la próxima generación va a ser más mala la exotación porque ese toro no tiene ningún control de cómo si maneja no maneja que lo que mejor es que lo mejor ¿estamos claros? ya entonces la granja no es cierto de lecheras bueno usan no es cierto de disimilación artificial una biotecnología muy antigua no es cierto ya en los 80 se hizo popular y en ahí no va para que funcione siempre hay que detectar celos ¿estamos claros? y la detección de celos una de las causas y una mala reproducción si yo les pregunto ahora antes de que les diga lo que voy a decir ahora ¿cuál es la principal causa de 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 ¿por qué las vacas no quedan preñadas en Chile ¿cuál es la principal causa? yo les dije pero ahora ¿de qué va a responder? ¿alguna enfermedad? ¿puedes formar el manejo? ¿está me he anotado? sí ya eso sí puede ser pero no es la principal también ¿todo va a por ella? ¿puedes formar el manejo? ¿de qué sentido el manejo? ¿todo va a la flecha? ¿no? la flecha no le tengo ¿no? y ahí es la segunda causa es la segunda causa es lo que hay que hacer pues la primera no es en Chile ¿sabes la primera? va a la alimentación para que tenga celos y tenga gentilidad la alimentación es clara en Chile las vacas se arrasan ¿qué haría? no por genética no por enfermedades por la boca eso es para la alimentación esa es la primera causa y la segunda el 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 parece ya su porque por eso después al final son las enfermedades todo lo que nos pasa en la universidad como lo que nos enfocan más en la cabeza pero la primera causa no es tanto de enfermedad como tienen que pensar por eso es tan importante peso condición corporal dieta y después vemos si está todo bien ¿no es cierto? ahí después si tenéis todo bien y están con baja presentación ahí empezamos malos registros enfermedades que se habían metido mal operario mal diseminador les hacemos otras cosas pero si les pongo en lo general en Chile se atrasan las vacas bien porque después si tengo una buena dieta no queda apañada baja la detección de celda estamos por supuesto para ya cuidarnos de introducción estamos por supuesto de que estamos en buena dieta ya entonces nos queda la detección de celda dicho esto ¿no es cierto? nos queda con la detección de celda entonces tenemos que ¿no es cierto? la detección puede ¿no es cierto? ser clara referencia de celda o calor los signos de celo yo creo que lo tienen más que claro aquí esto voy a recordar el celo la vaca es corta primero segundo no todas no todas las vacas lo manifiestan de la misma forma las vacas incluso tienen menos menos manifestaciones son de los silencios no hay cima corto que son las menos promedio duran 24 horas pero para que funcione la reproducción desde que se inicia el celo la fertilidad ¿no es cierto? es que la insinuación caiga las 12 y 18 horas de iniciado el celo ahí es donde la vaca está más fuerte para recibir la insinuación ¿ya? 18 horas de iniciado el celo por eso tiene esa regla a MPM si ustedes ven un celo en la mañana cuando se inseminaba en la tarde si ven un celo en la tarde se insemina en la mañana y esta es la causa ¿cuánto está más? 20 es aquí por eso es la regla a MPM la lechería se ve un celo en la mañana se insemina a la última hora del día si ven un celo en la tarde se insemina al otro día primera hora de la mañana para que la insinuación caiga más limpio ¿está más claro? ya ¿cuál va a gastar el celo? ¿nadie dice la que está bien? las dos están correctas en su caso ahora está más correcta lo que dicen ustedes porque es porque el principio del celo primero monta una etapa corta y más tiempo pasa dejándose montar entonces cuando ven una foto así por eso por eso les digo que a veces se equivoca en la detección del celo cuando ven en la lechería que ustedes les enseñan ¿no es cierto? a las personas cuando ven eso la mayoría de las veces no se van a equivocar porque pasa más tiempo dejándose montar pero perfectamente puede ser esta delicia o sea entonces para que funcione esto tenga menos error uno debiera que nadie lo hace no conozco el lechería que lo haga uno debiera tener una persona mirando las vacas en la mañana media hora y otra media hora en la tarde entonces lo que generalmente se hace en la lechería es lo que yo llamo un trabajo colectivo en el fondo está en el callo que el forrajero que después de forrajear tiene que limpiar está limpiando aquí y ven eso entonces anotan las vacas y se lo pasa al jefe lechería y le van dando información al jefe lechería pero es todo el mundo trabaja para ¿no es cierto? empiezan a montar los totales cuál se dejó montar y cuál no y ahí el jefe lechería después al final del día cancha cuál tiene que diseminar y cuál no ¿ya? pero eso es un trabajo colectivo nadie tiene entonces cuando falla como es un trabajo colectivo nadie tiene una responsabilidad no sé si me sigue porque es como cuando las responsabilidades son de todo en el fondo es de ninguno por eso a veces falla esto porque el caño que está trabajando en el fondo tiene uno le da toda la el administrador el jefe lechería le da las pegas de acuerdo al día entonces se está haciendo eso después tiene que limpiar esto si pica el día tiene que arreglar tan cerca o cosas así vamos dándoles distintas pegas y no hay ninguno que se dedique a solo buscar celos y para que funcione 100% visualmente usamos no puede tiene que ver el estilo el estilo el estilo el estilo el estilo el estilo la que está montando puede que esté iniciando celos o puede que no tenga nada de celos para que sea solo entonces por eso es media hora porque después tú vas a ir viendo si la que la que monta después se deja montar o solo se deja montar la que estaba ahí por eso es la media hora porque esta foto como le dicen ahora viendo esto la mayoría dice la de abajo la probabilidad de equivocarse es mucho menor porque el tiempo que pasa dejándose montar que montando una cosa matemática entonces se deja montar monta tras baja signo de celos inflamación de los vulvas eso no se ve en la larga instancia porque tapa la cola aumenta la actividad en forma notoria ya vamos a ver que para qué no sirve descarga la musculia vaginal ¿no es cierto? musque frecuentemente y molesta la otra vaca sí y mancha de barro por dejarse montar también algo se usa y cuando hay descarga sanguinolenta es que se perdió celos la descarga sanguinolenta tampoco es fácil de ver porque es leve y la tapa la cola cuando uno vea con las tomas de cel que están haciendo manejo puede ver un carga sanguinolenta y ahí te da cuenta que perdiste un celo entonces ¿qué usamos? como técnica te ayuda están los dispositivos de la marca con sensores de presión o de incremento de la actividad cuánto camina una vaca y lo más básico podemos usar la tiza la cola pinturas especiales que se usan acá esta es la pintura especial no es un archivo no compre la cerecita y le tira un brochazo acá ya es una pintura de canado por si acaso vean que ya entonces si esta se deja montar cuando pasa a la ordeña esto está descastado porque la otra se deja montar y van descastando la pintura para eso sirve pintar esta zona entonces tú se la pintas a todas las vacas entonces todas las vacas están así cuando van pasando a la sala de ordeña tú vas viendo cuáles son las que están ese uno este tiene el mismo acá se coloca subutáneo esto es como alarma de supermercado o de opción de los retail entonces cuando es presionado la vaca se monta y lo presiona pasa por un lector de la sala de ordeña que le avisa que esta vaca fue montada ¿se sigue? ahí tenemos ya nos visitamos a la persona ahí mirando la vaca y la otra como les dije una vaca del seno camina más pues una vaca del seno camina más más de una lechería porque la vaca del seno busca un macho lo llaman la naturaleza como no hay toro camina más camina 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 y no hay toro porque no hay toro entonces pasa todo el día caminando entonces estos son ahí en el cuello y ahí en la pata ¿cuánto caminó la vaca? entonces una vaca tiene un promedio porque esta vaca tiene un promedio de dos kilómetros al día y esta no es cierto y una vaca del seno se necesita vaca del seno aumenta más más del dos cuatro kilómetros cinco kilómetros cuando está ahí le avisa al lector le avisa al computador y dice vaca cuatrocientos minutos terminamos el doble y ahí se va a ganarla y esa vaca está del seno ¿pueden fallar esto? si igual que el de presión cuando falla vaca es coja vaca por el seno si es coja no se va a dejar ni monta ni vaca ni a caminar con una cosa lógica por eso las cojeras se friega en el el sistema ¿pueden? las vacas coja no explican los métodos los métodos de detección de seno incluso a la vista una vaca una vaca coja la otra vaca se deja en montar se va a hacer el quite va a parecer como que no están celos una vaca coja si tenés para ver la actividad no va a caminar más porque le duele ¿pueden? no es que se usa mal todos ahora ahora el mejor está acá está aquí además de la actividad ve el consumo ¿cuánto tragó? el día del celo come menos pero además tiene el consumo está mirando está midiendo el consumo todos los días ¿cuánto está consumiendo todos los días? entonces tú tenías el gráfico de cómo cómo se comporta su apetito el mejor es este ahora ¿cuál es que más este es el mejor? el que más se usa yo sí que siento la idea la lechería grande usan ya sea este o este y está la cola también es de lechería mediana porque esto vale caro porque compré un software porque son caros y a la licencia el software bueno y todo la cola en la nueva entonces la lechería mediana lo que más usáis son las pinturas de cola y esas cosas la lechería chica también usáis pintura de cola para ayudar la lechería chica más encima tiene poco personal y al tener poco personal no hay nadie mirando la vacación todo el rato entonces usáis la lechería de la escuela para ayudarte depende de qué etapa que estéis trabajando que es lo que vais a usar por eso les pasa todo por la mayoría de las que ya y ahí tenemos la regla AM cuando usted solo quiere explicar AMPM que si se hace en la mañana se tiene que se mirar en la tarde y dice y ahí se hace la inseminación artística los regeneradores inseminan muy poco no es una una de las facultades principales se inseminar sí pero he inseminado muy poco mis índices son normales o sea no sé cómo son porque me digo poco entonces yo voy a estar como 50-50 muy malo para ser inseminador pero también mi hielo es muy chico entonces no no lo puedo equiparar uno lo que hace principalmente evaluar al inseminador el inseminador prácticamente una persona que trabaja en la lechería puede ser el cliente de la lechería el cliente de la ordeña alguien que se encargue de inseminar las páginas porque tú hay cada 15 días una vez a la semana y aquí hay alguien que esté todos los días se tiene que pagar mucha plata pues esté todos los días entonces por eso no es una pena que nosotros tengamos así como como siempre hay seminarios hay veterinarios que trabajan en el equipo de lechería sí hay y eso sí que tienen que inseminar sea una pega así como como te hagáis siempre no lo que sí tienes que hacer si lo que uno hace es hacer el tecnológico de belleza en el fondo evaluamos el inseminador ya y lo que más moderno que eso yo creo ya es parte de la clase de arreglo que estuvieron o de que estuvieron en el fondo que estuvieron en el fondo que estuvieron con usted que es la eh actualización de cero en el fondo si lo usa la lechería y así eso hay una gracia cuando tú usas esto que es más caro no buscas cero es lo que se llama inseminación artificial a tiempo típico tirate lo haces un protocolo hormonal lo terminas e inseminas que es lo mismo que la baja se esté montando o no se esté montando entonces vos manejo hormonal lo que se llama a tiempo fijo ya asimilación artificial a tiempo fijo son manejos con protagulantina con progesterona con el estrógeno no es cierto el off-sync no sé si le ha pasado el off-sync y todo ya eso off-sync crecí off-sync doble depende de cuál se usa por cierto cuál se usa usamos todos esos ciclos para para en el fondo y ahí tú evitas buscarse sale más caro sale más caro porque no son buenas baratas también se usan grandes lecherías las lecherías chicas no van a pagar eso porque sale muy caro y los márgenes de humildad lo da el volumen que entregas si entregas poca leche obviamente te pagan menos tienes que ser más chico todo pero eso es a lo que me refiero usando esto para mí sería la lechería grande lo que se pasa no siempre pero por ejemplo en la maquilla hay lecherías que lo usan siempre en la maquilla en la maquilla en la maquilla en la maquilla no se buscan hacer un velo en peso así maneja hormonal la inseminación de todas todas las que están en el peso la dejáis lista vuelven a la maquilla pasados un mes más elegí las otras que están en el peso la inseminación sin manejo la inseminación no estáis un gallo viendo maquilla y en vacas se usan los otros merdos pero por ejemplo hay otros que lo usan 100% va a depender de cada lechitito ya y ahí la maquilla se reñó pero ya se inseminó en la práctica vamos a la práctica la maquilla entiendo que hace uno en la visita más o menos con una vez al mes toda la semana en la cuarta visita vamos a visitar el mes o si es semana por 15 días la semana por 15 días visita por media uno va y pasa toda la maquilla al final con la maquilla y ahí me voy viendo la maquilla grande la que está en el peso y con buena condición corporal las voy separando las separar excepto un caicero así más reformulado que quiera y las y se inseminan y vuelven a las maquillas vuelven a hacer maquillas y vuelven al mismo lugar cuando se acerca la fecha probable de parto uno 30, 15, 15, 30 días antes del parto una separada y la lleváis a preparto cuando están más cerca la metí en el corral de parto y aquí es donde partimos con la tendera ¿te acuerdas? entonces cuando partimos a la clase pasada aquí vamos a hacer el descalzo pero ahí partimos entonces la vamos al corral de parto ¿dónde? aquí hay talla de paca porque tiene la UTE pero la maquilla recién estaría desarrollando la UTE por si acaso voy a repetir aquí al parto no al inicio de la preñez sino al final cuando se va casi pariendo es cuando desarrolla la UTE ¿ya? aquí al parto vamos a tener la ¿el corral de parto cómo tiene que ser? ¿ideal? la mayoría de los niños no es ideal la decidida que yo conozco el ideal es que sea individual limpio acá está limpio a mí lo mejor es que tenga pasto natural lo malo es que esto sirve para limpiéndomo o sea para limpiéndomo que va a estar bien ovado eso no es natural entonces no sería normal pero sería ideal individual no más limpia con suficiente espacio para que la vaca pueda morir sola ¿dónde se tiene que ubicar? esto es lo mismo que le acabo de hablar del trabajo colectivo donde paren las vacas es como es una misma lo voy a decir pero tienen que estar suficientemente tranquila para que no se estresen lo suficientemente cerca para poder controlar el parto para que la gente lo vea o sea porque no la debe estar para ir sola porque si llega para ir sola que tiene una distancia se van a morir tanto la ternera como la vaca nadie las controla ¿se sigue? entonces realmente están cerca de la oficina del jefe lechería porque donde está la oficina del jefe lechería ahí está la farmacia veterinaria está la bodega donde pasan las herramientas y todo y van a firmar el libro de asistencia o tienen todo entonces todo el mundo pasa por ahí como todos pasan por ahí vienen las vacas pariendo y ahí es lo que yo les decía la vaca empieza a parir y en el fondo se empieza a controlar como todo se aumentó no aumentó se avanza no avanza y volvemos ¿no es cierto? pero ahí quedamos ¿no es cierto? de la ternera ahora vamos a seguir con la vaquilla ¿qué pasa? ¿no es cierto? con la vaquilla después del parto cuando pasamos hablamos de la ternera ahora vamos a seguir con la vaquilla con la vaquilla ya ¿qué pasa con esto? la vaquilla se separa por lo menos 30 días 15 días antes del parto ¿no es cierto? empieza a bajar el consumo ¿qué baja el consumo? que el útero empieza a crecer y empieza a empujar el humo hacia adelante y hay menos espacio para comer baja el consumo están los cambios hormonales que vienen que son también el parto más fuerte ¿ya? en el día del parto no hay consumo la vaca y la vaquilla se dedican a otra cosa y no 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 come y luego del parto empieza a aumentar lentamente el consumo y ahí por eso es tan importante la condición corporal voy a unirme un poco con medicina cuando pare la vaca no hay consumo y la pejita vuelve muy lenta pero los requerimientos de esa vaca son altos ¿qué condición corporal les dicen que no va el parto? es sí porque necesito esa reserva grasa para este periodo por eso no puedo no puedo tener un parto con una vaca muy fraca porque ahí cuando se muere no aguanta en el parto yo necesito esa reserva grasa de 3,5 para que aguante este periodo que es de alto requerimiento por parte de la vaca empieza a producir leche y todo pero tiene poca hambre entonces aunque coma normal no cubre ese ese infidencial la vaca sí o sí va a bajar de peso ¿ya? la maternidad en el sexto que es donde donde la parta el moral de parto 25 a 20 metros cuadrados por vaca con su conadero debe ubicarse cercano a la sala ordeña o a la donde está la jefe de chería para que sean vigiladas aparte ya se los dije idealmente individuales si no siempre separar vaquillas de vaca las vacas cuando tienen un instinto maternal muy grande lechería no importa tanto pero se se los voy a decir mágica en general porque lechería uno tiene que separar al tipo pero hay vacas que roban son tan grandes de instinto que se roban y la vaquilla es la más profecada porque es la más chica entonces llega una vaquilla que pesa este y la otra pesa 600 700 kilos la empuja y no tiene el cómodo para él y a veces la vaca esa vaca no tiene calostro no está dando leche no es una cosa tan fácil de ver pero vacas en crianza familiares uno lo ve y eso también es un problema porque ese tenero no tomó calostro la primera leche va a ser leche normal como vimos en el gráfico la semana pasada leche normal casi no tiene anticuerpo entonces si existe el robo de hijos con parte de la vaca ¿ya? entonces uno va con cierto de hacer pero eso es temar al día de momento y son blandos eso es importante pero no es maloso y cuando no es maloso el ternero no se puede parar pasa del suelo cuando pasa del suelo y no se puede parar se fría mucho más rápido estoy hablando del barro limpiano acuérdense que el ternero no controla todavía tiene la temperatura corporal y si hay barro y no y ya ya una gracia que todos los animales salvo nosotros o la mayoría de los animales salvo nosotros da que camine al pie pero el ternero que no se puede parar limpia en el barro se fría mucho más rápido y entra en hipotermia mucho más rápido tiene que ser blando pero no resbaloso sobre todo para los partos nocturnos que parió a las 12 de la noche recién a las 6 de la mañana si hay dos ordeñas al día si hay dos ordeñas al día si hay dos ordeñas al día estoy hablando de un concepto de un traer y a las 6 de la mañana van a ir a pasar 6 horas con frío sin pararse entonces se va a quedar más rápido ya no lo use ya aquí dejamos la boca no voy a parar y no vamos a dejar la boca parió la vaca ¿cierto? parió entonces una vaca una vaquilla de cero que produce leche va a producir mucha leche a corto plazo se la va a mantener y ahí de a poco va a ir bajando aquí después no se lo voy a pasar bien no se lo voy a pasar bien se lo voy a decir de otra forma ¿no es cierto? la mayoría se habla de kilos de leche ¿por qué se habla de kilos de leche y no de leche? porque la medida internacional es la leche en polvo esa es la medida como internacional como uno habla no sé por la libra de cobre y no el gramo de cobre sino que la libra de cobre como el precio internacional ¿me siguen? o sea el kilo de leche es la medida internacional de la leche cuando uno habla de precios de leche internacional se habla de como leche en polvo de hecho muchos de los quesos que comemos no sé que extraigo la leche en polvo acá se reconstituye y se hace el queso eso va a morir más adelante cuando le hable de como el consumo humano y todas las cosas de leche la industria por eso está en kilos de leche muchas de las de los gráficos que tengo están en kilos y es por eso partiendo para que ustedes entiendan lo que les quiero decir ya no hay que estés loco ni nada sino que es la medida internacional de la leche ya ¿se fijan? su pic llega a las 4 semanas y se mantiene hasta las 8 probablemente y ahí empieza a bajar ese es el pic de leche pic de producción y aquí se fijan de 0 a las 4 semanas el pic y la ascendencia a llegar es muy rápida y eso vuelvo a a mencionar esto para que esto tome razón y que le quiera con más fuerza lo que es parir con 3,5 porque ya está comiendo poco el apetito vuelve más lento pero está produciendo mucho para producir esta cantidad que ¿de dónde saca la lección? de la reserva de grasa por eso sí o sí tiene que parir con grasa no puede parir placa porque ahí es cuando se te muere ¿no es la semana de cuándo se teca? literalmente ya vamos a llegar a eso lo que quieras vamos a llegar no es que se seque porque yo quiero un puente bueno acá dando leche dos años pero voy a estar dando leche dos años y me va a dar 10 litros al día y eso tú no quieres que pase cuando la seca obligada ya y acá viene lo complejo ya quedó claro lo más esto es lo mismo esto es en español por eso no es el disco ya parto las cuatro semanas ¿no es cierto? y ahí viene pero ¿qué pasa con esta vaca? o ya es vaca ya esta vaquilla ya cuando pare pasa a ser vaca primer parte uno le dice vaca primer parte ¿qué pasa con esta vaca? pare más o menos a los 60 y 90 días que estamos en el alto de ¿hasta cuándo se nos griega el pic? ocho semanas dos meses y ahí empieza a bajar agua piensa en todo esa variable pare está dando mucha leche y ahí uno tiene que volver e inseminar ¿sigue? sí tiene que volver e inseminar dos o tres meses 60 o 90 días y llegáis el día 100 ahí está ahí bien esperando lo ideal está ahí 100 100 días está ahí bien todavía pero si uno habla como de que mi ideal entre 60 y 90 es como si el periodo esperado este este es el periodo esperado pero está bien dos teríos es el periodo esperado es el periodo en el que pare hasta que se cubre el periodo espera voluntad es el periodo aquí está ¿no es cierto? se tiene que inseminar de nuevo ya si no queda preñazo se puede inseminar pero tengamos que queda preñazo está hablando de lo ideal ahí se deja tranquila hace el diagnóstico de preñez se deja tranquila y más o menos en días ideal 305 días de leche ya 305 días de leche es decir 60 días antes del parto se hace la de la leche aquí secamos la leche no cuando no da leche esta curva no está bien hecha en términos finales está bien explica todo lo que yo quiero explicar esta curva es así y nunca va a quedar así síganme acá si yo esto me atraso lo pongo aquí porque me atrasé diversas causas puede ser desde una enfermedad a la alimentación para hacer que haya puesto acá esto va a ser acá y 60 días antes del parto la voy a secar por acá no voy a pasar más tiempo en la vaca ganando menos leche en un periodo muy bajo de leche la vaca da cerca del 50% de su lactancia los primeros 100 días de lactancia ¿cuánto dijimos que daba leche idealmente? ese número se lo tienen que grabar con sangre con los números más adelante está escrito como tal pero son 305 días 305 días es lo ideal que esté en leche los primeros 100 es donde va a producir cerca del 50% de lo que va a producir en el total de su lactancia el primer tercio de la lactancia es donde va a producir casi 50% del total de su lactancia ¿me siguen? entonces si yo me atraso acá por eso es tan importante la reproducción yo me atraso acá esto se alarga yo lo voy a secar acá y voy a pasar más tiempo en la parte baja de la curva y eso es malo por eso yo tengo que estar volver lo antes posible a los primeros 100 días entonces yo se cubre acá para que parte para acá y vuelva rápidamente a esta zona de la producción por eso uno seca las vacas el 305 días y ahí me cansa perfecto para que ustedes porque uno se hace 300 días yo partí cuando hablamos de terneros ¿cuál era el objetivo reproductivo? un ternero al año incluso más de 300 5 días más los 60 días de pescado son el 365 días ¿por qué la bibliografía se encuentra aquí como 1.2 partos al año? porque llegar al ideal no es fácil la bibliografía te saca la técnica normal porque me acaba de preguntar tu compañero 60-90 días son las menos vacas que están en 60-90 días están en 95-100 días están bien están cercanos al óptimo el óptimo es un ternero al año y a lo mejor tenéis esta vaca 304 para los números en una lactancia es perfecta pero en la próxima parió le dio metritis y te atrasaste acá por lo tanto te va a atrasar acá otro caso la cubriste perfecto la vaca abortó la cubriste acá la vayas secar por acá va a ser más vía la leche tenéis tantas variables que la perfección es muy difícil por eso tenéis te da como 1,2 lo que está bien es lo es lo normal pero si tu objetivo mental ¿no es cierto? es llegar lo más cercano al uno ¿de seguir? eso es ¿entiendes? o sea llegar que todas las vacas estén en el óptimo es muy difícil pero y por eso ¿cuál es lo óptimo en producción de cuántos días debería estar una vaca en lactancia? 305 con los 60 días del secado te da lo ideal que era un término al año ¿va a ser normal? no vaya a estar tu promedio en los 305 va a ser 330 días de lactancia 340 días de lactancia ¿y su cuenta también de la edad de la edad? va a depender de muchas cosas todos los factores que irás vayan a tener los otros lo que tú me digas ahí va a tener razón los factores que influyen son muchos desde el clima todo y ya incluye pero estoy hablando de lo ideal ahora cuando yo quiero comparar vacas ¿cuál es la mejor vaca? la mejor lechera ¿te suman? no, pero la misma lechería ¿cuál es tu mejor lechera? tú tienes que ver los litros en los 305 días ahí cortas el espacio humano ¿por qué? porque va a tener vacas de 305 días y a lo mejor una vaca que abortó aquí va a estar toda su lactancia por acá se va a secar entonces va dando leche mucho más tiempo entonces esa lactancia va a dar 1500 litros va a dar 2000 litros pero son 2000 litros en 500 días en lactancia entonces tú no puedes ver números totales de lactancia tienes que sumar solo hasta 305 días los fondos están midiendo a la misma distancia si les fuera la carrera están midiendo a la misma distancia entonces la misma distancia son 300 entonces si yo quiero comparar ¿cuál es la mejor lechera? mira todos con la misma vara 305 litros no veo números totales o sea no veo la línea total esa vaca dio esa vaca puede dar hasta el día 420 entonces está dando no sé por ciento cinco días más de leche y es porque se arrasó si quiero también me queda 5 ya ya y esto también varía las primiparales es decir la maquilla de primer parto porque como el desarrollo de la glándula dijimos que era al parto es decir cambió todo nunca va a competir en producción con una multíparo y hasta las vacas de primer parto siempre tiene toda la transformación de la glándula la glándula de la glándula nunca es la mejor lactancia entonces la maquilla tiene la primer parte que se la me primipar siempre dan menos leche que la que han parido la glándula la glándula tiene mejor o sea un lapso más corto del auto parto 20 sí se acuerda un poco sí se acuerda un poco pero estadísticamente poco ya empezamos con los corredores los dejamos como las instalaciones para lo que se hace ya ya chicos todo todo mejor todo 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 todo